Atropelló a Paolo Leyva. Tu mamá me denunció. Bastó con una llamada suya para que se derrumbara mi vida. ¿Tú crees que a mí no me afecta que en los cuatro meses de que se haya muerto mi papá tú ya te andas revolcando con el abogado? ¿Qué hago, Franco? Me quedo contigo esta noche. ¿Te casarías conmigo? ¿Te casarías conmigo?